Ya se acerca el día de mi pueblo rico, el grande y el chico gozando alegría Y un placer sería si a la vecindad, con sinceridad, y no tan de modo, pero desearle a todos, feliz navidad Desearle a todos, bendito, feliz navidad Hace que empezamos a felicitar, para saludar a los corinchanos Los que nos hallamos aquí en este suelo, por eso yo quiero brindarle señores Pero felicitaciones para el año nuevo, felicitaciones a todos para el año nuevo Ay, lele, 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 las encoraciones de esta musicita Lleven a mis lindas, gratas impresiones En estas canciones va todo mi anhelo Que mi patrio suelo, se sienta feliz Y yo desde aquí, Puerto Rico, saludar te quiero Lindo Puerto Rico, bendito saludar te quiero Y yo desde aquí, Puerto Rico, bendito saludar te quiero Y yo desde aquí, Puerto Rico, bendito saludar te quiero A romper la fiesta, la calandria canta